¡Mama Minecraft! ¡Mama Minecraft! ¡Mama Minecraft! ¡Mama Minecraft! ¡Mama Minecraft! ¡No me digas! ¡Kikadas! Buenas, bienvenidos a Todo Moon y empecemos con las kikadas. Pues vamos a seguir con la historia. Estábamos en el punto en el que se tenía que buscar una manera de hacer activar a Johnny los recuerdos, ¿no? Que están, en teoría, bloqueados por ese medicamento. Lo que River le dio a Johnny. Y entonces, básicamente, pues eso. Tenemos que encontrar una forma con la cual se le activen esas memorias, ¿no? Estaba aquí el Dr. Watts sin ningún tipo de luz. Bueno, sí, con una que no sé de dónde salió. Ah, mira. ¡Huele! Ah, sí, la rata esa, ¿no? La ardilla que atropelló. Dice que se huele desde ahí. Que es lo que dijo la doctora cuando estaba entrando a la casa. La ardilla que maté iba. ¡Huele! Lo sé, es tu problema por haberle atropellado. ¿Qué está pasando? Los niños siguen durmiendo. Sí, espera un minuto. La última memoria. La que estábamos bloqueados. Era el mismo olor. ¿Qué estáis pensando los dos? ¿De qué estáis hablando? Que el olfato. El olfato. Los receptores del sistema olfativo van directamente conectados al sistema límbico mental, ¿no? De la mente. O sea, claro. Decían que me enseñaron en la foto. Pero claro, no va a abrir los ojos. No funciona así, ¿no? La mente, pues... Cuando estás durmiendo. Cuando estás inconsciente. Pues la vista no la tienes. Pero el olfato y el oído normalmente sí. Bueno, el oído... Nah. Pero el olfato al parecer sí. A ver, en teoría yo creo que el oído sí. Pero va da igual. ¿No sabes lo que eso significa? ¿Qué? Dice que el olor... Quizá es el... O sea, es el más eficiente sentido para... Rellamar a la memoria, ¿no? Para que se acuerde la memoria. Podemos utilizar esto para estimular el... Como el camino, ¿no? Hacia su infancia. Hacia las memorias de su infancia. El puente que lleva hasta ellos. Y la mejor parte... Aunque Johnny esté inconsciente. Sigue siendo un poco susceptible. Creo... Creo que estoy perdiéndome algo... Algo vital y contextual, ¿no? De aquí. Alguna información vital. Básicamente que no está entendido nada. ¿Vale? La chica. La pobre. De acuerdo. Eso es muy buena señal. Esto es increíble. Ahora lo único que tenemos que hacer es... Coger a esa... Pieza de... Animal muerto. Que atropellé. Sí, solo que... Pues... Espera. Porque le está mirando, ¿no? Dice... Espera. ¿Por qué yo tengo que ir a coger esa cosa? ¿Tú eres la que la mató? Exacto. Ya he hecho mi parte. ¡Oh, bastardo miserable! Miserable bastardo, como queráis decirlo. Si ayuda de alguna forma, yo... Tengo un par de guantes que podéis utilizar. En verdad no son realmente para Para tirar, ¿no? De un solo uso Pero quizá me los cambie Después de que cojas eso Mira, va con unos guantecicos Amarillos y azules Pues hala, para allá que vamos Vamos a coger una hordilla muerta Sí Oh, mira Ah, es un déjà vu Sí, cuando empezamos También los vimos saltar Que no sé cómo saltan tanto Pero bueno Se deberían matar Porque, no sé La altura de eso parece bastante alta Ah, puta rata De mierda Cogerla con las manos No, no, no lo hagas Ah, el tipo de cosas que este trabajo me lleva No No es, no es seguro No es, no es seguramente lo más seguro Para Para alguien, ¿no? El llevar un germen infectado Por un atropello, ¿eh? Porque está muerto Lleva unos días muerto Bueno, no En verdad lleva un día Menos No sé cómo huele tanto Pero bueno Llevar esto muerto Así, pues A esa persona Que está enferma Bueno, hay un contenedor Cerrado, ¿no? Una tubería En el coche Quizá mejor que lo coja, ¿no? Y que lo utilice como para meter Para meter esto Bueno, para meter la rata esta Ah, ¿vuelve ella sola a casa? Ok ¿O qué? ¿The fuck? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde vas? Yo Mmm ¿Tengo que ir al baño? ¿Dice? ¿What? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Ah! ¡Cuánta porquería! Al chocarnos Pues Bueno Se mezcló todo, ¿no? Se Esparció toda la porquería Que había por el coche No sé Es un coche de trabajo Espero que Espero que no haya Demasiada porquería Pero bueno Al parecer Pues No son muy ordenados A ver Ah Aquí está Ahora Cojamos algo de Bueno, una pieza ¿No? De esa De ese atropello Ah Ah, vale Coge simplemente El olor Vale, vale, vale O sea Que tenía como una tubería O no Una Un tipo de tubería De algún tipo Eh Que simplemente coge Bueno El olor De las cosas ¿No? No No lo coge todo Extraño Pero vale En vez de coger Una pieza Infectada ¿No? Oh Ey Eh Has cogido El Bueno El olor A eso Sí Sí Está preparado Perfecto Eh Ve y Prepáralo todo Ahora vengo ¿A dónde vas? Eh Yo Pues Tengo Tengo que ¿Qué? Tengo que alimentar A mi Animal Digital A mi animal Doméstico Digital A mi mascota Digital ¿Qué? Claro Rosalind está como yo ¿No? No entiende Una puta mierda Sí Dudette Eh He estado Sintiéndome Un poco retro Últimamente Pero Bueno No Pensemos No hablemos más Esto Venga Corre Ves A preparar las cosas Ahora Llegaré En ningún momento Oño Cómo salta el chaval Tenemos Alguien Muriéndose Ahí atrás ¿Eh? ¿Qué patatas Está haciendo? ¿Qué narices? Bueno No tengo tiempo Para Mirar Lo que está haciendo Ya en teoría Ya hemos preparado Todo Vale Pues que Cuando lleguemos Al punto Exacto Donde hay El problema Se enviaré Una señal Cuando lo haga Quiero que Usted Eh Abra El conducto Durante Tres segundos Ciertamente O sea que sí Que lo hará Bueno Ya era tiempo Que apareciese Por aquí ¿No? Eh Me he asegurado Que los Gérmenes Estén sellados Estén sellados Ah no ¿Te has asegurado De que los Gérmenes Estén sellados? Sí Completamente Sellados Y Filtrados Bueno No No le importaría Mucho A un hombre Muerto Tendrían Que saber Que la condición De Johnny Está Deteriorando Rápidamente Que está Yendo a tomar Por culo Johnny ¿Vale? Se muere El pobre Puede Que Puede ser Que esta Sea Última Oportunidad Vosotros Dos Sea Lo que sea Que hagan Ahí dentro Buena suerte She's got real Bueno Suerte Es lo Último Que necesitamos A ver Pa' dentro Acto Tres Les enseñaron Las luces A otros Faros Y A mí Estamos aquí En su infancia Por la pelota Y esas cosas Vamos ¿The fuck? Vale Ya tenemos Todos los puntos Vamos a la pelota ¿Vamos a hablar con él? ¿O a hacer algo? Incluso Le atravesamos Lo ha hecho de golpe No Nos ha hecho hacer Todos los pasos Perdón Porque ya lo hicimos Así que Pensar que esto Era la pequeña Cosa que Nos estaba dando Tantos problemas Solo quiero Tirar la despegada Hacia el Hacia el espacio Infinito Darle un golpe Y que se vaya a tomar Por culo Básicamente Eso es lo que quiero decir Supongo que Lo único Que podemos hacer Ahora Es Bueno Enviar la señal Y Rezar Bueno ¿Preparada? ¡Ah! ¡Cela la señal! No sé ¿Sabes? Podría enviarle un WhatsApp O algo diciendo ¡Actívalo! En vez de ¡Pling! Porque quizá es algo Normal ¿Sabes? O se está rompiendo El ordenador ¿Sabes? Algo está pasando ¡Rápido! ¡Envíalo otra vez! ¿Qué está pasando? ¿Doctor? Algo Va mal ¿El qué? Por favor Vigíale Por mí El Olor ¿No? Que Le Ah Su condición Se ha desestabilizado Los Los Intake Levels Bueno Los niveles De Que le estoy entrando Tienen que cambiar ¿Qué está Pasando ahí Fuera? ¿Se está Destabilizando? ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Rápido! ¿Qué? Que le sacas Salgas de su memoria ¡Rápido! ¡Ahora! ¿De qué estás hablando? Si el sistema No se reestabiliza Reestabiliza Rápido El shock Podría Permanecer Para siempre Y Hacer que Los que estén Dentro De De él Pues Acaben Muy heridos Entonces ¿Por qué No estás Yéndote Tú Entonces No puedo Neil Si los dos Salísemos En este estado Todo nuestro Trabajo Se resetearía No hay Suficiente Tiempo A Reiniciar Todo el Todo el Programa Todo lo que Hemos hecho Por Johnny Oh Mierda No me pongas El El Respeto No me pongas Esta Decisión A mí De irme Y dejarte Sola Esto no es Una película Y tú no eres Un héroe Simplemente Estás siendo Una Cabrona Lo siento Por decirlo Pero Entonces ¿Por qué No estás Siéndolo Tú también Sal Sal Aquí ya Que le den Por culo Si tú Te vas Quizá Me pongan Con Alistar Bueno Un otro Tío Que supongo Que le cae Mal En el Trabajo ¿Te puedes Creer Lo mal Que huele? Lo peor Que la Rata Esa Muerta Mierda Neil Eso es Lo que Me pasa Cuando Te ayudo A A Chivar Bueno Te chivo Los resultados En los exámenes Para De entrar Para trabajar Aquí ¿No? O sea Que los dos Se quedan Juntitos Oh Se ha estabilizado Doctor Como podéis ver En la pantallita Ha pasado De naranja Verde Por lo tanto Se ha estabilizado Creo que Ya estamos Bien Por ahora Por ahora Pero Quien sabe Podría pasar Cualquier cosa Bueno Si Siguen Ahí Debatiendo Bueno Que Es una Cabrona No se Que No se Cuantos Pero Espera Un momento Si En la La última Cena De navidad Tú Oh Oh Eso Lo que he dicho yo Vamos Vayamos rápido Antes de que Vuelva a ocurrir Bueno Sabes Yo no quería Llamarte Moron Bueno Cabrona ¿Verdad? Se lo sabes ¿No? Sabes que No era mi intención Sabes que Lo sé En verdad Vale Aquí No va Nada Realmente Que no había Nada Ahí Y hemos Vuelto A Volvido Iba a decir Volvido Vuelto A aprietar A la pelota Entonces Aparecemos Como dentro De la casa Porque la pelota En verdad Estaba dentro De la casa Estamos en su Niñez No infancia Ya Sino niñez No puedo creer Que eso funcionase O sea Que lo hemos Hecho al final Pero Ahora no estoy Seguro Si Nos gustará Este sitio ¿Qué quieres ¿Qué quieres decir? Parece Parece Bastante Placentero ¿No? Neil ¿No has notado Algo Raro En La habitación De Johnny Antes ¿El qué? Había algo Raro Allí ¿No lo viste? Bueno Supongo que no ¿De qué coño Habla? No te preocupes Espero que Esté equivocada Dios Los pelos de punta Los pelos de punta Murió la madre Murió la madre O algo O el padre Y claro Entonces tuvo un shock Vale Espera Espera Murió la madre Tuvo un shock Y para olvidarlo Se tomaron las pastillas Esas raras Oh Eso suena fabuloso Sí ¿Verdad? Tendrías que llevarle Allí algún día Bueno Es la madre ¿No? Supongo Porque está también Ahí En Con él En En los columpios Le atropellaron A la madre Atropellaron A la madre Digo la madre Porque es la única Que está ahí Vemos Porque el padre No Mira Está jugando Con la pelota Y le atropellan A alguien Oh oh Esto se está Yendo de las manos Mirad Cuantos De él Hay aquí Es un zoo Ah no Es solo un animal Oh Gracias por el sacrificio De este Pequeño Supongo Pensaba que De verdad Pensaba que Atropellaron A la madre Y el olor Pues le recordaba Eso No sé No sé Pero Uff Estoy muy tenso Oh Bueno Mira Mira que hora es Ya es tarde Mejor que me vaya yendo Tengo Tengo clases De no sé Qué Pronto Hoy Oh bueno Cuídate Marta Dile Hola A los A los chicos De mi parte No Bueno Bueno me voy a callar No voy a decir Mi versión Si lo haré Pff No 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 es que haya muchos De él Bueno Me voy a callar Y que lo veáis Te veré por aquí No Tío Me lo veo de venir Bueno Aquí se acaba la carretera Y estás diciendo Nada Quizá Simplemente me haya equivocado Quiero decir Este sitio Es tan placentero Lo único que hay en sus Memoria Que Pueda Hacer algo así Tendría que ser Mierda No Tenemos que ir Atrás Ahora Espera ¿Qué está pasando? Tú Cállate Y ven Ya no No Tío La No Cago en todo Tío La madre Tío La propia madre Tío La madre Tío La madre Tío La madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ah no, dice... Bueno, yo ya estoy presuponiendo que ha muerto, ¿vale? Pero dice... Sigo sorprendido de que sobreviviese. De hecho, no lo hizo. ¿Cómo? Si te fijaste en su habitación antes, en su habitación de infancia, ¿vale? No la real, que yo antes he pensado en la real, pero luego me he dado cuenta que era la de infancia. ¡Hay una puta litera, joder! ¡Hay una puta litera! ¡Joey! ¡Me cago en todo, tío! ¡Joey, me puedes oír! ¡Joey! ¿Por qué has pegado a Joey, madre? ¿Mamá? ¿Por qué le has pegado? ¡Joey! ¡Despiértate, Joey! ¡Despiértate! Lo pedía de venir, tío. Una puta litera, joder. Por eso he dicho que no eran copias de él. Que eran gemelos. ¡Joey! Y así es como le hablaba... Le llamaba a la madre. Que le decía que era porque le hablaba así por su abuelo. Y no sé si era por su abuelo o porque su gemelo se llamaba Joey. Aunque fuese así, bueno, eran jóvenes. Perder a un hermano gemelo. Y ni siquiera pensar lo que su madre realmente sentía, ¿no? Al menos Johnny tenía los beta blockers para borrar las memorias. No como si estuviese recordando todo esto, ¿verdad? Bueno, nunca se borran las memorias. Simplemente se deslinquean. En algún sitio, ahí dentro. Algún tipo de matemáticas de estas memorias. Probablemente, pues, se acabaron linkando. ¿Qué pasó con su madre? No creo que ella tomase esos beta blockers. Parece ser que ella ha sido un poco... ¡Cucú! Se volvió loca, básicamente. Normal. Bueno, normal. Quiero decir... Ha matado a su hijo, ¿sabes? Ha matado a su hijo. No es que haya... Sin querer, ¿vale? Pero... Coño. Cago en... Al menos... Espero que... Bueno. Siguiese llamando Johnny. Ah. Vale, claro. Porque la madre, pues eso. Llamaba a Joey... Como os he dicho antes. Llamaba a Joey a Johnny. Como un nickname. Pero en verdad no lo hacía. Eso es lo que digo. Que se volvió loca. O... Bueno. Loca. Quiero decir... Eh... Le pasó algo. Bueno. Le traumó, obviamente. Y entonces a Johnny, en vez de Johnny, le llamaba Joey. Que es lo que he dicho antes. Y entonces no le llamaba como un nickname. Como no... No le llamaba como un apodo. Le llamaba como si fuese realmente Joey. Es lo que dice ahora Dr. Watts, básicamente. ¿Y qué pasó con Johnny? Si... Para la madre dejó de existir Johnny. Y le llama Joey. Para la madre ha muerto Johnny, en verdad, entonces. ¿No? Eh... Bueno. Da igual. No me gusta aquí. Sigamos. Lo que dice la doctora. Parece ser que esta no era la... La única memoria que estaba deslincada. Bueno. Ahora no hay barreras, ¿no? Mira, tío. Aquí están los dos. Había una puta litera, joder. Tío, de verdad. No. Lo de Aniforms. A él no le gustaba, pero a su hermano sí. Tío, de verdad. Le tenéis que dar una oportunidad a esta serie de libros. ¿Por cuántos años tienen? Cinco. Ya está leyendo, tío. Quiero decir, de verdad. Simplemente son increíbles. Ya me he leído tres libros seguidos. ¿Cómo se llaman? Aniforms. Animorphs. Va de un tipo de... Un grupo de niños. Convirtiéndose en animales. Para poder luchar y controlar la mente de los slugs. Meh. No me gusta ese tipo de... Raro de alien. De cosas del alien. ¿Por qué no? Son súper chulos. Hostia, tío. En vez de ir al colegio ese aburrido. Tienen que ir a... Bueno, se convierten en tigres. Y... Bueno, matan a todos los aliens malos. Son como... Y entonces... Bueno, pues cogen láseres. Y es... Y todo es... Para ya. Solo mira, Johnny. Algún día... Voy a ser un escritor muy famoso. Y escribiré... El... La novela más chula... De todas. Y todo mi... Los niños van a tener mi libro gratis. Y nos haré ricos. Y compraré unas casas muy grandes... Para ti y para mamá. ¿Y cómo vas a ser rico... Si estás vendiendo tus libros... Gratuitamente? O sea, dando tus libros gratuitamente. Gratis para los niños. Pero para los padres... Ellos tendrían que pagar, claro. Sí. Seguro que los padres... Querrían pagar... Muchísimo por eso. Por ese libro. Ah, estás... Sigues enfadado por el otro día, eh. Oh, vamos. Me lo pedí primero... En el... En la feria del tren. ¿Qué pasó con tu regalo? Se lo... Lo di por ahí. ¿Qué pasó con tu regalo? ¿Qué pasó con tu regalo? No sé qué es como... Mira, no es solo por ese día. ¿Qué pasó con tu regalo? Sabes que siempre mamá te ha preferido a ti. ¿Qué pasó con tu regalo? Ey, eso no es verdad. ¿Te acuerdas de las navidades pasadas? Y... De Semana Santa. Y... Esa vez que fuimos a pescar y... De acuerdo, de acuerdo. ¿Sabes qué? Puedes tener mi tren si quieres. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Quiero decir... Ey. Por tu razonamiento... Me dará otro, ¿verdad? Mira, Johnny. La diferencia... ¿Qué diferencia da? O sea, ¿qué importa? ¿A quién le pertenece las cosas? ¿A ti o a mí? Todo lo que es mío... También es tuya. Quiero decir... Los dos podemos jugar con él, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Quiero decir... Vamos. Es... Es que eres mi... Mi hermano gemelo, tío. Eres como... Una parte de mí. Eh. Vamos a... A molestar a los vecinos. Bueno... Sí, más o menos. A confundir, ¿no? Espera. ¿Y la lluvia? Sí. Con la lluvia. Vamos. Sí, tío. Me acuerdo de esto. Me acuerdo de esta escena. Del mercado este. No me acordaba de lo demás. O un tipo de carnaval, ¿no? Tendríamos que mirar por alrededor. ¿Qué tal si yo voy mirando por alrededor, pero tú te quedas aquí parado? ¿Y cómo...? ¿Qué pasaría si... Vamos... Seguimos hablando... En la forma de... Preguntas para... Durante la próxima hora. Ah, para de... Echar... Bueno... Eso. No me sale la palabra ahora, pero bueno. De hablar. Y vayámonos. Oh, lo has estropeado. Bueno, pues... Vamos a dejarlo por aquí. Ya ha pasado más o menos media horita. Muchos sentimientos en esa media horita. Y aún lo que nos queda, chavales. Lo que nos queda, porque no me acuerdo del final, pero... Pero tela. Tela, tela con esta historia. Así que... Nada. Vamos a guardar. Más o menos vamos a ver... Cuánto hemos hecho. Pues mira... Más o menos media horita. Así que... 35 minutos, ¿no? Creo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre... Bueno, mirad que esto está en rojo ya. Antes estaba en naranja. O sea que... Le queda poco, ¿vale? O sea, queda poco el juego. En teoría, pues eso. Queda una tercera parte, ¿no? Porque acabamos de empezar el acto 3. Así que quedará un poco menos de una tercera parte. Supongo que en 10... Menos de 10 capítulos ya lo acabamos. Así que... Nada. Si os está gustando, un like. Si no os está gustando, un dislike. Comentad el porqué. Y... Seguidme en Twitter. Arroba Kikadas. Facebook. También Kikadas. Bueno, básicamente buscar Kikadas por todos lados. Y seguro que soy yo. ¿Vale? Así que nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós.